Son los punteros del campeonato Seguido por River con 9 Gimnasia, Huracán, Unión, Independiente Rivadavia, Instituto Belgrano 7 puntos independiente Y Unión tienen un partido menos Igual que Huracán Y Boquita tiene 4 puntitos Estamos en el puesto 18 de 28 Equipos que tiene el fútbol argentino Ah bueno, hay un montón Hay un montón abajo todavía También hay un montón arriba Pero bueno, hay más arriba que abajo Las ganas de subir a fronte Bueno Fútbol de primera, equipo de primera Toda la noticia de lo que dejó el deporte Del Fobal Pero fútbol extranjero también hubió También, porque Empeció Hubió 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 fútbol también Se viene la Copa América Y la selección argentina Puso primera Fijate allí Algunas de las imágenes Que nos dejaba Quiero ese mate AFA Para Ahí está Jero Rulli Jero Rulli El arquero Que Que es uno de los Primeros que llegó Hoy se suma a Messi Si, ya está Rodrigo de Poe No tenía ganas No tenía ganas Ayer Y tenía que comer el asado Ayer o no No, bueno Me dijo que Me tengo que quedar Un poco más en casa Por los chicos Me extrañan Y bueno Me quedé Lo mismo pasaba con ellos Está bien Está bien ¿Hiciste el asado o no? Hiciste el asado Tomé mate Miramos un poquito De los dibu Y nada Jugamos un poquito De la playstation Y jugamos al fútbol Bueno Muy bien Muy bien Me parece bien Me parece bien Bueno Hoy vuelve Lionel Messi A la selección argentina Jugó el sábado El capitán argentino Que venía con algunos Problemas físicos Bueno Ya está En principio Mucho mejor Y empieza Lo que es El camino A la Copa América Recordamos Argentina tendrá Un par de Partidos amistosos Antes del comienzo De la Copa América Y allí estará El capitán Y todos los muchachos En busca de Volver A ganar la Copa América Recordamos que es El vigente campeón Claro Salió campeón en Brasil Esa primera copa Que gana Hicimos una historia ¿Qué historia? Ahí nacía Ahí empezó Ahí nacía El gran sueño Mundialista En la Copa América Ahí empezó Ahí empezó todo Así que bueno Argentina Que empieza de a poquito A poner La primera para jugar Esta Copa América Y después Lo que nos vamos a ir También El fútbol internacional Pero Brinkmanense A la vez Y Llegaron los borrachos Dos a cero Al Elche En lo que era La U Que con el empate Ya aseguraba Exacto El ascenso Bueno Y si ganaba Tenía que esperar Le gané Si iba a terminar Siendo el campeón Y después Ahí está el festejo Mirá Juli con la bandera argentina Exacto En el cuello Sobre el hombro Festejando Y celebrando ¿No? Qué lindo Qué lindo A mí me encanta Ahí está Mirá Los logros De otros Ahí está Julián Mirá Con la bandera argentina Claro que sí Muy bien Y sabes que el otro día Le mandé Este mensaje Bueno Me respondió muy sutilmente Que no lo voy a leer Lo que me dijo Porque le mandé Este mensaje A Juli El sábado Hola Juli ¿Cómo te va? Te habla Leo Te mando un beso grande Te deseo Lo mejor Para el domingo Y bueno Sabemos que va a estar en el banco Y que por Bobo Bobo ¿Por qué tuviste que irritar Al árbitro Bobo? Ahora te perdí la final Pero bueno Te deseo lo mejor Y a todo el equipo A todo el plantel Le mando un beso grande Y yo estoy acá Con Altonel A Miami Y nos vamos a ir A una estación de servicio A ver el partido Un beso grande A la estación de servicio Iba a ver el partido En una estación de servicio Con Altonel Tremendo Dice que no pagó El codificador Claro Y bueno Juli me responde Un montón de cosas acá Y esta mañana Me respondió Con el gracias Porque lo felicitábamos También por el triunfo ayer Así que bueno Muy contento Por Julián Chico Brickmanense Que pasa a jugar A primera división En Europa Señores Contra el Barça Contra el Real Madrid Contra todos esos equipos Bueno Que lindo Contento todo Que bueno Que bueno Realmente Un gran logro De Juli Y bueno La verdad que si Nos pone Nos pone muy contentos Que le vaya bien Ahí está Mirá Ahí está Mirá Que hizo Que cumplió su promesa ¿Te acordás Lo que le preguntábamos El otro día? Si ¿Cómo iba a estar Después de las 15-30 horas? Claro Bueno Todos los videos Cumplió la promesa Todos los videos Con una cervecita Ahí está Bueno Bueno Nos alegramos mucho Por Juli Este Y bueno Y ahora tenemos Lo de acá ¿No es cierto? Exactamente Bueno Nos venimos para Brickman Y vamos a repasar Lo que tiene que ver Con Tanto el básquet Como el fútbol Porque hubo actividad Durante el fin de semana En el básquet Centro Hizo